¿A dónde vas, barquito sin timón? Entre la bruma no olvides el puerto del amor Jesús susurra si fuera un lindo amanecer En que la luna se esconde cuando se aparece el sol Pero no hay ninguna solo oscuridad Y al fin el lindo puerto no hallarás Las horas en el mar son inmensas Y una vez sus nieblas densas yo tuve que cruzar Y fueron tan grandes en mi vida Las profundas heridas que me hicieron sangrar Cristo es el puerto, vuelve otra vez Irte es el fin Tu papa el viento pronto azotará Y al gareno te vagará Sin vera y sin mastir Las horas en el mar son inmensas Y una vez sus nieblas densas yo tuve que cruzar Y fueron tan grandes en mi vida Las profundas heridas que me hicieron sangrar Sangrar Y fueron tan grandes en mi vida Las duras sin mastir Y fueron tan grandes en mi vida